Hoy vamos a leer Ja, Je, Ji, Jo, Ju, Je, Ji Vamos a leer Repite conmigo Ja, Je, Ji, Jo, Ju Ja, Je, Ji, Jo, Ju, Je, Ji Ja, 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 Jaula Je, 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 Jefe Ji, 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 Jirafa Jo, 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 Conejo Ju, 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 Juego Je, 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 Genio Ji, 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 Girasol Ahora vamos a practicar Lee conmigo El conejo y la jirafa El genio usó la jaula Vamos a leer Repite conmigo Ja, Je, Ji, Jo, Ju, Je, Ji Ja, Je, Ji, Jo, Ju, Je, Ji Para seguir aprendiendo Nos vemos Adiós Jorah, 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 Jorah